La ciudad de Fuerteventura se me ha ido bien en las competiciones, el viento parece que va a ir al momento todos los días del evento, el plan es de hacer 10 mangas en total en los 5 días, llevo una semana aquí ya practicando, preparándome en las aguas de Fuerteventura y la verdad que lo llevo bien, estoy en forma, el equipo va al 100% y ahora vamos a ver lo que pasa en la competición. La prueba de Fuerteventura sinceramente es una de las mejores, una por el viento de las playas, otra por la organización y también de la variedad de disciplinas que llevan, normalmente hay freestyle, slalom, hay velocidad en windsurf, hay velocidad en cometa, freestyle en cometa, así que es un evento realmente a nivel de todas las disciplinas que hay en el agua, así que se deben cuenta, no es un evento de slalom único, sino tiene mucho más que eso. También los que vienen a visitar la isla pues tienen la atracción del windsurf tan cerca, con motoristas buenos y con acción todos los días, yo pienso que es una mezcla entre ambiente y deporte bastante buena. Voy delirando ahora mismo, he ganado 3 eventos y un segundo, así que tengo un poco de ventaja sobre el actual campeón del mundo el año pasado, el Antoine Albao. Sinceramente si gano este evento aquí de Fuerteventura ya sería campeón del mundo en el 2011, todavía hay que hacerlo, tengo muy buenas posibilidades, pero ganar nunca es fácil y todos lo quieren hacer, así que vamos a ver si el viento y la suerte me acompañan un poquito. El asunto principal es ganarle al Antoine Albao para seguir mi liderato en el mundial y cerca de él, detrás va el holandés Ben van der Sterge, que ha hecho una temporada bastante buena también, pero claramente en las condiciones de Fuerteventura lo conocen muchos de los competidores, porque han venido aquí muchas veces y como es una pista bastante lisa, hay muchos diferentes que podrían ganar mangas, pero al final del cabo el que llega el lunes en primera posición es el ganador. Hola a todos, Fuerteventura, la playa de Survento es muy buena para el windsurf, me gusta un montón. Gracias.